Exorcismo Ficción o realidad Nos habían quedado aquí dos preguntas pendientes Que son un poco el eje de esta discusión Desde lo científico Y faltaría agregar algo a lo que yo estaba comentando Reiterándolas para... Claro, en principio decía ¿Cuál es la capacidad de los presuntos exorcistas? Digo, siempre presuntos Porque cuando uno habla de exorcismo Supone que está sacando un demonio Algún espíritu maligno Pero usted sabe que los sacerdotes Antes de llegar al diaconado Somos ordenados exorcistas Sí, perfecto Pero ¿cuál es su capacidad para hacer un diagnóstico? Usted, por ejemplo, ¿cómo diagnostica un síndrome de Touré? Le pregunto al pastor y le pregunto a... Yo no diagnostico enfermedad No lo puede diagnosticar, evidentemente Entonces, ¿cómo sabe que la persona... Pero usted sabe cómo es un exorcismo Sí, sí, lo sé cómo es Bueno, si usted sabe El sacerdote tiene que tomar su cruz en oración Con todos los fieles Y no tiene que tocar a nadie Sino llegar a donde sucede el problema Ahí se queda en oración Claro, pero ¿cómo sabe usted que esa persona No tiene un problema determinado? Si una persona puede estar con ataque de histeria O que tenga que exorcizarla Y se pone bien a posterior a través de la oración Creo que mi Dios, mi Señor Dice claro Que toda el arma que tengo es la oración Claro, acá viene lo clave Lo que... El relato de Sonia Yo creo que es muy interesante Porque ella en un momento, Lía Vos le preguntaste si esto se repetía Después había temor De que se volviera... Volviera a aparecer esa presunta entidad Que ha sido poseída, ¿verdad? Y ella tiene ese temor Y acá viene lo que yo llamo... No, no tengo ese temor, perdón Ya no lo tenés ese temor No, no, no El último esorcismo mío fue el 25 de noviembre Y hay otra cosa que yo no dije en cámara Que yo fui entrega para el demonio A cambio de riqueza en Brasil Por eso vino todo mi drama Bueno, perfecto A lo que quiero llegar yo... Tuve sangre en la cabeza Fui abierta en el cuerpo Que gracias a Dios las marcas se fueron Y en el cuerpo también Perdón, esto vale la pena que también explique Lógico Lo mío es totalmente diferente Yo le escucho que usted dice Que esa chica tuvo tantos exorcismos Bueno, yo le pregunto a usted ¿Ella perteneció a siete años a religión africana? No Bueno, entonces no se puede comparar una cosa con la otra ¿Pero quién le ha entregado? Porque yo lo sentí, lo viví Y la que fue mi madre santo En Río de Janeiro Bueno, pero... Esa tuvo 67 exorcismos Sí, sí, 67 exorcismos Así como esa tuvo 67 exorcismos No se puede comparar Porque el padre me dice que don Manuel Emilingo Su eminencia Él vive en unas colinas de Roma más hermosas Padre, no vamos a poner a discutir sobre... Don Manuel Emilingo Yo lo conozco como exorcista No lo conocen, no lo conocen lo que ha publicado Estamos hablando de una autoridad que los televidentes no conocen Hablemos de lo que pasa acá Pero hablemos de lo que pasa acá Claro, a lo que yo quería llegar es a lo siguiente Disculpame que cierro con esto Porque lo grave del exorcismo Que es una técnica arcaica Que no es patrimonio de las religiones que puedan representar ustedes Sino que esto se practica en tribus Pero miles y miles de años siempre se ha practicado este tipo de ritos El problema que en la actualidad Ese tipo de cosas realmente son pseudoterapias Y pasan a ser ejercicio ilegal de la medicina Condenados por el artículo 208 famoso Entonces creo que no es incumbencia del religioso El religioso puede orientar espiritualmente Puede orientar en su religión Pero no se puede meter en un campo Yo creo que usted está diciendo un punto clave Un punto clave Porque cuando hablamos de exorcismo Estamos hablando de un pensamiento mágico y omnipotente Segura Cuando hablamos de religión Estamos hablando de un pensamiento cosmológico Que es el ser humano Frente a lo desconocido del cosmos Es decir, bueno Infiere una fuerza sobrenatural En el cual siente no poder alcanzar el conocimiento Y el pensamiento existencial Lucha por descubrir todo lo desconocido Hacer de lo desconocido lo conocido A través de la investigación científica Ahora, la religión Aquí es interesante Y yo estoy asombrado Que es decir Aquí no hay un mago El padre que defiende el exorcismo Yo creí que era un religioso Pero no es un religioso Es un mago Porque dice que hace Porque si no El religioso tiene un poder de exorcismo Que muchos no lo tienen Que no forma parte de la religión De repente el poder que tiene de Dios Y la opción es muy grande Usted está equivocado Todos quisieran tenerlo El exorcismo no es ejercicio legal de la medicina No, perdón No es ejercicio legal de la medicina Ni imponer la mano a los enfermos Sin ejercicio legal de la medicina Lo que es ejercicio es recetar O pronosticar No, si quiere padre Le leo Acá tengo el artículo 208 Si quiere se lo leo Muy cortito Para que se entere Que es el ejercicio legal de la medicina Si bien es que tú lo metes ¿Va qué leemos la vida? Evidentemente usted lo desconoce Pero el artículo 208 Apunta no solo a la parte de tratamiento Sino también de diagnóstico Y usted en el momento que está Pensando que una persona Tiene el demonio dentro Que está poseída Está haciendo un diagnóstico Equivocado A mi modo de ver Obviamente Yo no estoy pensando Entonces está haciendo un diagnóstico Yo no estoy pensando Y además lo está tratando Y está cayendo dentro del artículo 208 Entonces vamos a todos los sacerdotes que están sanando Haciendo vida sanando Tiene que los enfermos Pondrán sus manos y sanarán En mi nombre Echarán fuera de manos Pero Jesucristo En la época de Jesucristo No se sabía nada de psicología No se sabía nada de psiquiatría No, no, no importa Pero Jesús Que dio la orden A sus discípulos El Hijo de Dios No necesitaba psicología En una realidad espiritual Que quizás ustedes desconozcan O no quieren comprender Es verdad Pero existe una dimensión superior Que es la dimensión espiritual Que es la que vivimos Bajo la gracia Y bajo la dirección de Dios Usted no puede confundir la creencia con la ciencia No, no la confundo Estoy a favor de la ciencia Estoy a favor de la ciencia Usted tendrá que decir Que usted cree Es un creyente Soy un creyente Pero no es científico Y cuando usted dice Que hace un diagnóstico Sí El diagnóstico fue evolucionando En el campo de la ciencia Y no en el campo de la creencia Porque cuando yo escuchaba a esta persona Nosotros no hacemos un diagnóstico No escuché a esta persona Las he escuchado En el hospicio Cuando he trabajado en el hospicio Las he escuchado en mi consultorio He sido director nacional de salud mental Y he visitado muchos hospitales Pero el hecho es que nosotros Echamos fuera los demonios Y los relatos Y las personas que lo tienen ¿Qué pasó a eso? Le relatan los relatos Sí Los relatos que O aparece como El señor que habló De un cuadro amnésico Porque no recuerda nada Usted que habló De un cuadro amnésico No, el cuadro no era en eso Y se ubicó Discúlpeme Tendría que meterse En un templo de candomblé De Bahía, de Brasil Para conocer lo que se siente adentro Y las lágrimas de sangre Que uno derrama Si usted no sabe por experiencia Yo le agradecería Que no hablara mal Pero mientras usted Habla de su Con todo respeto Mientras usted habla De su experiencia Respetémonos Para podernos entender Su experiencia Tiene que ser Mi experiencia es diferente Su experiencia Para que sea una experiencia válida Yo lo entiendo muy bien De su parte psiquiátrica Para que sea una experiencia válida Tiene que ser verificada Si no, no es una experiencia válida Es decir Nosotros estamos aquí Para imaginarnos A mí ningún psiquiatra Cuando me mostró una cruz Me escuché Sin ser identíficos Tenemos experiencias válidas La señora Quiero hacer una denuncia Pero usted padre Nunca termina de decir Cómo es más cara Su iglesia Con los ritos Zumbanda Cómo hace Posesión De todo lo que sea Manejo de velas De sangre Yo conozco Gente que salió Corriendo asustada De su iglesia Yo la he visto En los ritos privados De su iglesia Se ha hecho eso No hay que solucionar La única vela Es la vela Histúrgica De la iglesia La vela blanca Yo conozco gente Que la ha visto Un arsenal de velas De todos los colores Al padre ¿Sabes cuánta gente vi Que tiró velas De colores Dentro de la iglesia? ¿Sabes cuántas veces lo vi? Perdóname El padre tiene Un altar privado Al cual mucho No hay que solucionar No hay que solucionar Sabes cuál es Un altar privado Si no tengo lugar No hay que solucionar La vela para los chicos Entonces ahí Ahí te hay que subir Porque ahí Ahí te hay que subir A ver la señora 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 Perdón La señora Perdón No, no, no Necesitás al padre La señora Esa es alucinación La señora La señora que no habló Va a hablar Padre Yo te respeto también Pero no digas cosas Que no existen en nuestra iglesia Y no te lo voy a permitir No te lo voy a permitir Corroboralo Quiero que vengas conmigo Y lo corrobore Sabes si es cierto Quiero que la comparte Si que vengas conmigo Está siendo contento Está siendo contento Está siendo contento Está siendo contento ¿Sabes que el otro día También salió corriendo? ¿Sabes que el otro día También salió corriendo? Tenía una hija Y no la quería perdar El otro día También salió corriendo Pasábamos la puerta Si él Hiciera cosas de magia negra Habla un poquito más fuerte Si él hiciera cosas de magia De magia Como vos decís Yo ni pisaría Pero ni un escalón Porque yo sé No la sabés Si lo puedo ver Porque No la sabés Si yo lo sé A ver te explico Pero no Apoderé Un altar donde está Jesús ¿A dónde está? La Virgen se fue Haciendo la cara Ahora yo soy ¿Sabes por qué te demoré Porque el otro día No sabés por qué Porque el otro día Soy su portavoz Porque usted siempre se enmascara Con la iglesia católica Y ya Salió una chica Corriendo Simplemente Porque vi una cruz ¿Sabes? ¿Cuándo? 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 No estoy vestido franciscano Primero no estoy vestido franciscano Estoy vestido franciscano No estás alucinada ¿No estás alucinada? de mi iglesia ortodoxa siriana y además no preciso llamarme ni usar el nombre de nadie, porque trabajo para los que no tienen, como dice el Evangelio, y en torno a la oración no ataco a nadie y no me dedico en menos y a defender a las niñas, no como dice esta señora. Por eso los jueces todos los días me mandan de todos lados a los siete hogares que tenemos, criaturas y niños, y ancianos y todo. ¿Ficción o realidad? Sin vuelta, ya venimos. ¡Gracias!